En uno de los eventos más imponentes de todo el campeonato Y es simplemente espectacular La salida de esta carrera de MotoGP Nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida Donde ya está todo listo para que comience la carrera La pista está tapada por las nubes Pero la predicción no apunta a que vaya a llover Los pilotos van a tener que tomar precauciones Y atemperar los neumáticos para evitar desgastes extraños Y muchos se han decidido por el duro delante y el medio detrás Y estamos en Mugello A puntito de que comience el Gran Premio de Italia Y veamos a los pilotos dirigirse a la terrorífica curva de San Donato No. Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!